A continuación, PsicoLive. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta PsicoLive. PsicoLive no es solo un programa. Es una comunidad de personas comprometidas con el bienestar emocional y la búsqueda constante de un mejor equilibrio interior. Estamos aquí para escucharte, para aprender juntos y para crecer juntos. Soy Elizabeth Montenegro. Tu viaje hacia el autodescubrimiento comienza ahora. Amigos de PsicoLive, bienvenidos a este programa. Y nos hemos desconectado un poquito estas semanas también pensando en las vacaciones, pensando en lo importante que es renovar esas energías, pero siempre venimos con más ganas de compartir con ustedes este espacio. Y ya en la recta del inicio del año escolar, ya nuestros niños iniciaron clases, algunos están iniciando a lo largo de la próxima semana y hasta la primera semana de septiembre. Pero es importante, así como habíamos conversado en un programa de la semana anterior, el hecho de pensar en qué herramientas podemos darles a ellos para que enfrenten de una mejor manera el año escolar. Y es que cuando nosotros hablamos del año escolar, muchas veces relacionamos inmediatamente con el rendimiento académico. Pensamos en que las notas tienen que ser lo mejor y en que las notas serán el reflejo de su aprendizaje. Pero realmente el desempeño escolar no se senta solamente en que su desempeño se pueda reflejar en buenas calificaciones. Tenemos que considerar un aspecto importantísimo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y es que ser buen alumno no significa necesariamente tener éxito en la vida o ser brillante después en su desempeño fuera de las cuatro paredes de la escuela. Mucho tiene que ver el término de inteligencia emocional. Este término fue acuñado por Daniel Goleman, un psicólogo allá por la década de los 90, quien se dio cuenta justamente de este fenómeno. Él estudiaba, iba observando los desempeños escolares de los chicos y veía que muchas veces existían alumnos que fueron brillantes en la época de la escuela, pero que el momento en que salían, el momento en que tenían que ejercer su profesión, faltaba algo en ellos que les impedía desarrollarse. Y al contrario, chicos que tal vez no tuvieron tan buen rendimiento, pero que eran mucho más abiertos, mucho más extrovertidos, lograban tener mayor soltura, mayor éxito en su vida profesional. Entonces surge así el tema de la inteligencia emocional, que se basa en cinco principios que ya los iremos comentando a medida que vayamos desarrollando el programa. Pero también quería acotar algo más. Dentro de, después de la pandemia, nosotros en el ámbito escolar hemos recibido a niños con muchas dificultades en la parte emocional. Niños y adolescentes que presentan cada vez más cuadros de ansiedad, de depresión, de tristeza, dificultades para establecer relaciones sociales. Y eso va agravando no solamente su rendimiento académico, sino su desempeño en general como personas. Y hoy vamos a hablar de ese tema para que ustedes, papás y mamás, que están ansiosos por iniciar este nuevo año escolar con sus hijos, puedan justamente tener herramientas para fortalecer este ámbito tan importante en ellos. Y para este programa he invitado a una profesional jovencita. Está estrenando su título realmente de licenciada en ciencias de la educación, en educación básica. Ella es Antonella Orozco. Bienvenida, Antonella. Y estoy muy gustosa de tenerle aquí porque ella realizó para su trabajo de titulación una investigación justamente sobre cómo la inteligencia emocional se vinculaba con el rendimiento académico. Así que ella que tiene esos datos fresquitos, nos va a compartir ahora con nosotros. Anto, bienvenida a este programa. Y bueno, partamos comentándoles a nuestros padres qué significa primero, qué es la inteligencia emocional, cómo definimos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy gustosa de estar aquí. Bueno, compartirlos esta información que es sumamente importante ahora que estamos en un periodo escolar que realmente es nuevo. Y bueno, comencemos. Realmente la inteligencia emocional es esta capacidad que tiene el ser humano para poder conocer, comprender y gestionar las emociones. A partir de ello, uno puede interpretar las emociones propias y la de los demás. Bueno, como usted había mencionado acerca de la investigación que realmente realicé en varias instituciones educativas, yo me di cuenta que tanto padres de familia como maestros dan como prioridad al rendimiento académico. Sin embargo, no se dan cuenta que esta parte emocional también influye dentro del proceso de aprendizaje y bueno, es muy importante desarrollarla. Recordemos que la inteligencia emocional no es innata, esto se va aprendiendo durante parte del proceso de la vida, desde el área personal, desde el área académica, incluso para la profesional. Muy bien. Y miren ustedes lo que Antonella nos ha dicho. Nos dice que cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos justamente a esta posibilidad de identificar, gestionar y reconocer las emociones, ir identificándolas en nosotros mismos y en los demás. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de cinco pilares que son importantes a considerar. ¿Podemos irles contando cuáles son esos pilares? Exactamente. Tenemos cinco pilares que comprenden la inteligencia emocional y que abarcan y son súper importantes para desarrollarlas, en el estudiante y dentro de los procesos educativos y también a nivel personal. En primera instancia tenemos el autoconocimiento. Es importante que la persona primero aprenda a identificar qué emoción está sintiendo. En este caso, si es que es tristeza, felicidad, enojo. También... Espérate, cuando... Vamos despacito para que nuestros papás nos puedan ir comprendiendo. Cuando nosotros hablamos de este autoconocimiento, a veces, claro, escuchamos las emociones y catalogamos también a las emociones como buenas y emociones negativas. Pero... Y a veces damos más énfasis también. A la alegría, a la felicidad, que están vinculadas con estas emociones de bienestar, de satisfacción, de sentirnos bien. Pero cuando hablamos de la tristeza, por ejemplo, o del enojo, que las catalogamos dentro de esta categoría de emociones negativas, más bien, o displacenteras, a veces tendemos a ocultarlas, a opacarlas y a negarlas. Pero es importante también reconocer esas. Sí, exactamente. Hay, por ejemplo, padres de familias que cuando ven a sus niños pequeños que están llorando, se enojan y les dicen, no, no te enojes o no llores, pero están aquí negando al sentir, ¿no? Entonces, es muy importante que incluso como docentes, como padres de familia, o las personas que estemos en el entorno del niño, aprendamos a que se desarrollen las diferentes emociones, tanto el enojo como la tristeza, porque ellos van a poder sentir qué emoción van transcurriendo en el proceso de... Y cuando las conocen van a poder gestionarlas. Exactamente. Entonces, el primer pilar es autoconocimiento. Exactamente. ¿Cuál es el segundo pilar? El segundo pilar es la autorregulación. Una vez que ya se identifica la emoción, ¿cómo podemos regularla? Y en qué nivel estamos sintiendo esta emoción. Y cuando hablamos de la autorregulación, también hablamos de esa posibilidad de que la persona sepa, por ejemplo, en qué magnitud va a reaccionar en una condición social, en un momento determinado. Entonces, ¿cómo mi enojo, si es que es desmedido, puede afectar a la otra persona? Exacto. ¿Y cómo tengo que aprender a regularme en ese sentido? Entonces, el segundo pilar, autorregulación. También es fundamental que en la autorregulación, como docentes que ya estamos con nuestros estudiantes, se aplique técnicas de relajación en cuanto a si un estudiante está enojado, si está triste. También tenemos el mindfulness, que es la meditación guiada. Como docentes debemos saber eso. Y también como padres de familia podemos aplicarlo en casa. Hay videos de YouTube que nos indican cómo hacer una meditación guiada. Va de 5 a 10 minutos. Y vamos a darles luego esas recomendaciones también. ¿Cuál es el tercer pilar? El tercer pilar son las habilidades sociales, que como ustedes saben es tener esta relación social con los pares, que quizás pueden ser entre niños y niñas, incluso con los jóvenes. También es importante que existe dentro de esta relación social una escucha activa, así como mi idea es importante, la del otro compañero también lo es. Y estas habilidades sociales se vieron muy afectadas durante la pandemia. Nosotros hemos visto en la época escolar y en la época de la adolescencia, chicos que les cuesta relacionarse con nosotros, que aprendieron a estar tan encerraditos, ¿no es cierto? Que ahora salir justamente se ha visto difícil. ¿Eso encontraste tú también en las observaciones que hacías para tu investigación? Justamente en la investigación que se realizó, obviamente estos niños venían después de la pandemia, no podían relacionarse, no podían interactuar entre ellos porque les costaba mucho, tenían a veces mucha timidez o no sabían cómo hacerlo, no tenían habilidades de comunicación. Entonces se les dificultó un poco estas relaciones sociales. Y miren ustedes que es un pilar importante en el desarrollo de la inteligencia. ¿Cuál es el cuarto pilar? Bueno, en el cuarto pilar tenemos a la empatía que igual obviamente va relacionada a estas habilidades sociales, porque hay que ponerse en el lugar del otro y enseñarles a nuestros hijos, incluso cómo nosotros podemos entender a las otras personas a través de las emociones. Y ahora que vemos que muchas cosas se van naturalizando, la violencia sobre todo, se va naturalizando tanto, se va normalizando tanto, se va perdiendo justamente esa capacidad de empatía. Entonces el enseñarles a los niños a poder ubicarse en el lugar del otro, pensar en lo que el otro está sintiendo, por ejemplo, si yo le digo algo, cómo se puede sentir, eso es algo importantísimo también para desarrollar. Sí, exactamente, porque por ejemplo hay padres de familia que en las instituciones educativas, incluso fiscales, tanto como privadas, hay niños que digamos tienen pequeñas discusiones, entonces el papá dice, no, tú también hazle lo mismo, y no debería ser así porque deberíamos construir un diálogo constructivo. Empatía entonces es el cuarto pilar. ¿Y el quinto pilar? Y la última obviamente es una muy importante que es la motivación. Recordemos que la motivación, hay motivación intrínseca y la extrínseca, pero es fundamental que los docentes desarrollemos esta motivación intrínseca que va a partir de nuestros intereses, de nuestra motivación personal, para cumplir nuestros objetivos y metas alcanzadas. Así es, miren ustedes que dentro, y Antonella tú lo sabes también bien, que dentro de todo lo que es las neurociencias y dentro de la neuroeducación se ha visto tan importante el rol de la motivación y el rol de las emociones para el aprendizaje, y decimos que sin emoción no hay aprendizaje, entonces justamente el poder desarrollar este ámbito es fundamental. Ahora me gustaría que nos cuentes un poquito ¿cómo fue la experiencia que tú realizaste en tu proceso de investigación para encontrar esos datos que nos vas a ir contando? Bueno, realmente el problema obviamente surge para realizar la investigación a partir de las prácticas. Obviamente en las instituciones educativas, como había mencionado al inicio, se hace énfasis en el rendimiento académico, en la parte cognitiva, pero hay un desfase dentro de la parte emocional. Entonces, obviamente yo veía que en las instituciones educativas, los maestros cuando un niño lloraba, o quizás era en la parte de adaptación, los niños se aislaban, decían, bueno, estoy triste y no hago mis tareas y no realizo ningún deber o alguna actividad. Entonces, por ende, eso baja el nivel académico, cuando hay un nivel socioemocional o emocional bajo. Entonces, es importante como desde ahí surge la problemática. Obviamente luego después se fue desarrollando como algunas estrategias que realizan los docentes para poder desarrollar estos pilares que ya les habíamos mencionado y también como la familia también se involucra dentro de este proceso emocional. Y esto viene a ser un círculo vicioso, podríamos decir, porque si es que baja el rendimiento académico en el niño, él se desmotiva más, empieza a sentirse más frustrado, más triste, más enojado inclusive por esas notas y eso hace que maneje y que gestione de una manera inadecuada sus emociones y se aumente entonces el riesgo de seguir teniendo un bajo rendimiento académico. Sí, exactamente, porque, por ejemplo, hay padres de familia que quizás ven a sus estudiantes que tienen buenas, ven a sus hijos que tienen buenas notas, pero realmente no se dan cuenta qué está pasando en el área emocional. Y cuando hay una caída repentina de bajas notas, entonces de ahí se preguntan qué está pasando. Pero realmente este problema ya viene desde más atrás y como padres no nos hemos dado cuenta. Y además de eso, es muy importante aplicar como padres de familia algunas estrategias que son fáciles para desarrollar esta inteligencia emocional. Ahora, antes de que tú realices la intervención o que des estas estrategias que creo que son importantísimas y las quiero dejar para el final justamente como un regalo para los papás que tienen a sus hijos en ese proceso, ¿qué observabas tú, por ejemplo, de los docentes? ¿Tienden a ellos también a tener una buena inteligencia emocional? ¿Tienden a ser receptivos con sus alumnos? ¿O a veces pasan desapercibidos y se centran mucho más en el currículum, en lo que tienen que aprender y dejan como que de lado también esta parte? Sí, bueno, en cuanto a los docentes en el aula de clase, a veces tenemos que entender dos partes. Primero, el docente a veces tiene una carga laboral muy alta y por ende no puede realizar algunas estrategias que se hagan énfasis dentro del área emocional. Recordemos que la inteligencia emocional no está como ubicada centralmente dentro del currículum educativo, entonces no lo hacen con énfasis y por eso no lo aplican de manera adecuada. Sin embargo, yo analizé algunas estrategias que aplicaban los docentes para involucrarlo dentro de la inteligencia emocional y una de estas, por ejemplo, en cuanto a las habilidades sociales, utilizaban actividades de forma grupal, actividades comunicativas, donde cada uno de estos estudiantes podían involucrarse con sus ideas, hiciste una escucha activa. En cuanto a la motivación, ahí creo que había un problema porque realmente los docentes aplicaban como este tema de premio y recompensa, entonces no funcionaba como esta motivación intrínseca, sino más bien la motivación extrínseca. Y el estudiante decía, ah, no, pues si mi profesora me da un caramelo, yo hago esta tarea. Pero no partía de sus intereses propios. Sí, sí había entonces en cuestión de las estrategias que quizás utilizaba el docente para realizar las inteligencias emocionales, no aplicaban de manera adecuada. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando los niños no gestionaban bien sus emociones, cuando se enojaban, cuando peleaban? También nosotros vemos que los niños pelean, claro, en las edades más pequeñas a veces esta agresión es física, ¿no es cierto? Pero en los más grandecitos vamos viendo, por ejemplo, acoso escolar ya, y es frecuente ver el bullying en edades tempranas, de 9 a 10 años, y eso está muy ligado con la inteligencia emocional. ¿Qué pasaba cuando los docentes se daban cuenta de estas situaciones? Exactamente, por ejemplo, hablábamos de estas habilidades sociales, cuando realizan trabajos en grupo, a veces no se coordinan, tú tienes que hacer esta actividad, tú tienes que hacer otra, pero hay personas o niños que quizás trabajan aisladamente, no les gusta trabajar en grupo, y ahí es cuando existe como este acoso, de los otros niños que quizás un poco son más activos, y dicen, no, es que él no quiere hacer conmigo porque él tiene estas falencias, entonces el docente ahí lo que tiene que hacer es tratar de involucrar a todos los estudiantes para que trabajen de forma grupal, sin embargo, como les decía, hay docentes que no se incorporan tanto con esta inteligencia emocional, y tratan de como más bien excluirlo, y es por eso que más bien como padres de familia también tenemos que estar atentos a nuestros hijos para que... Tú nos decías que esto no es algo que se adquiere, no es algo que se desarrolla con el desarrollo evolutivo de las personas, sino que más bien es algo que se va aprendiendo, y se va aprendiendo con la primera escuela que tenemos, que son papá y mamá. Entonces, con esta primera escuela, y ahora vamos a irles dando pocas herramientas de cada una de las áreas a los padres para que nos puedan ir comprendiendo también. ¿Cómo papá y mamá pueden en los primeros años de vida de sus hijos empezar a desarrollar la inteligencia emocional y cualquiera de estas habilidades, y cómo luego ya en la etapa escolar se pueden ir fortaleciendo? Bueno, recordamos que, como les había mencionado, estas habilidades no es las que uno adquiere cuando nace, sino que se va desarrollando a partir del proceso evolutivo del ser humano, no tanto en el nivel académico, profesional y de la vida. Y bueno, recordamos que los pilares también de la inteligencia emocional, en cuanto a la autoconciencia, es fundamental que los padres de familia desarrollen, por ejemplo, hay unas pequeñas estrategias que son como un diario personal para llevar como las emociones de los niños, que los niños aprendan a identificar qué emociones están sintiendo, y también como docentes podríamos aplicarlo en el aula de clase. Obviamente no privar de su privacidad, obviamente no vamos a ver su diario escolar, pero vamos a poder que ellos puedan escribir e identificar sus emociones, eso en cuanto a la autoconciencia. En cuanto a la autorregulación, obviamente ya les había mencionado antes, aplicar técnicas de relajación, técnicas de mil funes, que lo podemos encontrar en videos de YouTube, que son muy cortos y muy fáciles, cuando, digamos, nuestro hijo está quizás enojado y no podríamos controlar esa parte de nuestro hijo, de nuestro estudiante, podrá aplicar eso también. Y en cuanto a la motivación, ¿no? A veces creemos que cuando nuestros hijos van desarrollándose evolutivamente, y decimos, esta actividad puede realizarlo solo, pero realmente a veces como padres nosotros somos como un bastón para ayudarles a ellos. Entonces, realizar actividades en conjunto, como desde actividades a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, desde construir quizás un rompecabezas o planear algo, una actividad grande, ¿no? Y bueno, en cuanto a las habilidades sociales, como les había mencionado, a veces hay padres de familia que nos mencionan que dicen, es que mi hijo es tímido, pero realmente como padre me estoy dando la oportunidad de enseñarle unas habilidades de comunicación. No lo hacemos realmente, entonces hay que empezar desde allí para que ellos puedan fluir con una comunicación entre pares, para que no exista esta parte de acoso escolar y poder enseñarles esto a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Algo tan importante también, Antonella, es el hecho de validar las emociones de nuestros hijos. A veces tenemos todavía la idea de que porque es niño no puede estar triste o no debería preocuparse por nada, tiene que ser feliz y esa es su tarea fundamental. Y no es así, entonces muchas veces desvalorizamos esas emociones y claro, lo que los niños empiezan a hacer entonces es a guardarse, a guardarse porque no saben primero cómo exteriorizarlas apropiadamente y después cómo canalizarlas, cómo irlas regulando. Entonces es fundamental también el hecho de valorar esas emociones, de sentir. Por ejemplo, ahora que estamos en estos primeros días de clase para muchos o para otros, empezarán en unas semanas, el preguntarle cómo te sientes frente al nuevo inicio de clases y te dice tengo temor. No decirle no, 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 eso no tienes que tener, sino más bien qué es lo que te da miedo, cómo podemos ir gestionando ese miedo. Supongamos, es que es mi nueva escuela y no sé si voy a tener amigos. Entonces el decirle, mira, podemos hacer esto para que tengas amigos o aprendamos un chiste para que tú les puedas contar a tus compañeros. Es decir, cosas pequeñitas que a veces para nosotros pueden ser como adultos muy, muy obvias, pero para los niños son como tesoros grandes que les van dando ese andamiaje justamente que tú decías, como ese bastoncito, ¿no es cierto? De irles acompañando en ese sentido. Y nos has dado estrategias para los padres. Pero también nos decías que en el ámbito escolar, no obviamente en el currículum, y debería estar, pero no está la inteligencia emocional como especificada en el currículum, ¿qué podrían hacer los docentes para hacer de sus actividades cotidianas? Sabemos que tienen una carga laboral muy grande, pero ¿qué estrategias les podríamos dar para que ellos puedan ayudarse también, ayudar a sus niños a desarrollar la inteligencia emocional? Pero eso indiscutiblemente va también en beneficio de ellos, porque la clase va a fluir de una mejor manera. Mira, obviamente, recordemos que la inteligencia emocional nos da como este punto de inicio bueno dentro del ámbito escolar para tener un ambiente más positivo, más enriquecedor con nuestros alumnos. Es importante que a partir de ello, por ejemplo, recordemos estos pilares de la inteligencia emocional, desde la autoconciencia, no identificar qué emoción. Hay unas actividades que lo pueden encontrar en internet, en YouTube, son muy fáciles de encontrar, se llama como un semáforo de emociones. Entonces, a partir de allí, como podemos identificar qué emoción estoy sintiendo y en qué grado, ahí va conjuntamente con la autorregulación. Entonces, por ejemplo, si estoy enojado, desde el semáforo rojo, amarillo y verde. Entonces, ahí podemos ir manejando un poquito más. Y bueno, en cuanto a las habilidades sociales, que son súper importantes, podemos desarrollar, como les había mencionado, trabajos en grupo, grupos focales, pero no darle la responsabilidad a solo una persona, sino que todas las personas que están integrando dentro del grupo tengan una función, porque a veces le cargan quizás al más inteligente, es que los demás no trabajan. Entonces, a cada uno darle una función para que así se pueda llevar de mejor manera. Y con esto que mencionas, es algo importante también dentro de la clase, el considerar el hecho de que cada uno tiene ciertas fortalezas. Entonces, uno tal vez tiene la capacidad de liderar, otro tiene la capacidad de organizar, otro tiene la capacidad, por ejemplo, de escribir o de hacer algo manual. Entonces, valernos de todas esas potencialidades de cada uno para que esos grupos sean heterogéneos también. Y aquellos niños que de pronto, como tú decías, a veces son más tímidos o a veces les cuesta más dar ese paso de soltarse hacia los otros, encuentren que ellos también están aportando de una manera positiva. Sí, exactamente. Por ejemplo, incluso existe esta materia que a veces uno no lo toma como quizás tan importante, pero digamos, esta parte de arte, nosotros podemos reflejar nuestras emociones a través de esto. Y hay niños que quizás dicen, ay, no es que este niño está súper inquieto en mi clase, pero él tiene otras habilidades que puede demostrarlo con otras ciencias, como por ejemplo la matemática, el lenguaje, el arte. Entonces, es importante que le demos como esta posibilidad al estudiante de encontrar su propia personalidad, su propia motivación. Incluso en esta parte de la motivación que ya les había mencionado, es muy importante como desarrollar desde los intereses propios del estudiante, desde la parte intrínseca. Entonces, podemos comenzar nuestra clase como contándonos alguna experiencia que nos haya pasado y que nos ha dejado dentro de nosotros o cómo podemos aprender, así con cada uno de nuestros estudiantes. Ahora, la empatía. ¿Cómo los profes pueden desarrollar la empatía en sus alumnos? Sí, exactamente. Como les había mencionado, en los trabajos grupales existe esta relación de como escucha activa. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que mi idea es importante, pero también la de mi compañero, porque hay personas que solo quieren como niños que dicen, no es que mi idea se tiene que hacer lo que yo digo, pero realmente esta otra persona sí podría aportar con un granito de arena a nuestro trabajo grupal. Entonces, vamos pensando en que la labor del docente se centra en identificar las fortalezas, las habilidades de cada uno de nuestros estudiantes, centrarnos en lo que ellos pueden hacer, y a partir de eso vamos generando esa motivación justamente. Miren ustedes, amigos televidentes, qué interesante todo lo que hemos compartido con Antonella y a mí me parecía tan valioso el poder compartir esta investigación que ella la hizo desde las aulas, desde nuestro contexto, desde lo que vamos viviendo en nuestra realidad, porque a veces recibimos investigaciones, recibimos estudios que vienen desde afuera, pero el dar esta oportunidad de que reconozcamos qué es lo que está pasando en nuestro propio contexto nos ayuda también a abrir los ojos, nos ayuda a pensar en qué debemos ir reforzando con cada uno de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. Yo les decía al inicio del programa, estamos iniciando un nuevo año escolar y el inicio de los años escolares siempre se viene con una serie de expectativas, de ilusiones y demás, que no deberían desvanecerse después del primer mes de clase o después del primer trimestre, ahora que vamos a empezar las clases trimestrales, el año escolar por trimestre, sino más bien el irles reforzando, el ir identificando, haciendo como un perfil, ¿no es cierto?, de nuestros hijos, haciendo un perfil de nuestros estudiantes, un perfil emocional que nos permita justamente ayudarles a fortalecerse como personas. Cuando les encontremos así, fortalecidos como personas, vamos a encontrar seres humanos alegres, seres humanos motivados, seres humanos que sepan autogestionarse y el rendimiento académico indiscutiblemente va a mejorar. Anto, quiero agradecerte muchísimo por haberme acompañado, por haber compartido tu estudio, tu trabajo con nuestros televidentes y a ustedes, amigos televidentes, invitarles, como siempre, semana a semana, que nos acompañen a través de Psycholive, los días viernes a las 10 y media de la mañana, en su programa, también su reprise los días domingos a las 9 y media de la mañana y seguirnos también en nuestras redes sociales a través de Facebook y de Instagram en Psycholive.c, también pueden hacerlo, pueden mirar este programa y compartir con papás que estarán deseosos de saber estas herramientas a través de YouTube Telesuceso Psycholive. Y si quieren ser parte también de la comunidad Psycholive, no duden en contactarse, que nosotros estaremos gustosos de añadirles a nuestra comunidad y darles consejos más directos y más detallados de todas aquellas estrategias que ustedes requieren para su bienestar emocional y el de su familia. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF, presento Psycholive. Psycholive no es solo un programa, es una comunidad de personas comprometidas con el bienestar emocional y la búsqueda constante de un mejor equilibrio interior. Estamos aquí para escucharte, para aprender juntos y para crecer juntos. Soy Elizabeth Montenegro. Tu viaje hacia el autodescubrimiento comienza ahora.